Así es, nuestras inscripciones dentro de la catequesis pues duran un ciclo, o sea un año, ¿verdad? Regularmente tenemos inscripciones hasta el mes de agosto, todo inicio del mes de agosto tenemos preinscripciones y este ciclo de enero pues es continuación del inicio del año, así que hasta en agosto tenemos las siguientes inscripciones de cada sacramento. Así es, nosotros es anual las inscripciones, en el mes de agosto, vuelvo a reiterar, son las inscripciones para el siguiente ciclo. Así es, sí, no, 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 no hay inscripciones ahorita hasta concluyendo. Tenemos aproximadamente en los dos ciclos 600 niños aproximadamente, sábados, domingos y jueves. Dos horas aproximadamente en el tiempo de la catequesis y para cada sacramento son dos años de preparación para cada uno. Bueno, pues solamente que estén al pendiente, ¿verdad? de las siguientes inscripciones, ojalá que puedan continuar esta educación en la fe de estos pequeños.